Muy buenas chicos de Broder Epic, aquí Joao, es un nuevo video de Super Mario 64, estoy junto a Luigi, o sea Mario, empezando en la aventura que quedamos anteriormente, llevamos 4 estrellas, los bug aparto por aquí, ¿dónde quedamos? No sé, ¿cuál mundo te provoca ir hoy? Ven, vamos al de nieve, vamos al de nieve, tenemos estrellas, sí, 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 vamos al de nieve, ¿ya es el de nieve? Sí, creo, no, ya se ve un fail, no, el de nieve está del otro lado, no, el de nieve está aquí, el de nieve está aquí, yo, 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 llegué yo primero, yo creo que esto es de llevar el pingüino, vamos pues, vamos a llevarlo con su mamá que se calle de una vez, deja de decir mamá, agárralo, no, 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 Parece un acosador, yo lo veo pingüino ¡Viene, viene! ¡Ahí viene! ¡Decide regresarse! ¡Ahí está! Lo lleva, con cuidado Cuidado Cuidado, cuidado No te caigas, no te caigas ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Tenemos vida! ¡Pero no muera! ¡Agárralo! ¡Dese a ti sea el pobre pingüino! ¡No puedo! ¿Qué daño? ¡Te hace bullying un pingüino! ¡Rider Winner! ¡Regresa con sus poderes super pingüinos! ¡Ahí viene! ¡Viene bajando! ¡Baja así como si nada! ¡Ya va! Ahora hay que ver como tienes que llegar abajo ¡Mira! ¡Abaja por ahí! ¡Creo que llegaste! ¡Lánzate! ¡Llegaste! ¡Láncelo a mamá! ¡Láncelo! ¡Suéltaselo! ¡Toma! ¡Mamá! ¡Tengo a tu bebé! ¡Toma a tu bebé! ¡Aún no agarres la estrella! ¡Lánza al bebé! ¡Lánza al bebé! ¡Lánza al bebé! ¡Suéltalo! ¡¡Lánzate! ¡Ya ya ya! ¡Oh, ya tenemos el cañón! Vamos a agarrar otra estrella y que no sea tan improductivo Allá arriba Y después con el primer No, pero en ese no, en ese no Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí puedo Yo después te dejo que tú llegues Disparate Anda, disparate Ya puedo venir el cañón Pero para allá no Pero ahora ¿cómo hacemos? Para, dispara, dispara Ahí voy No, ahí paramos Entra, entra Al mismo tiempo A donde quieres ir Mira, tú llegaste, entente Para agarrar la estrella ¡Qué suerte! Dale, así se agarra la estrella ¡Wow! ¡Choca! ¡No! ¡Saltas también! Para darle como trampa, a menos que llegue yo Pero disparate para acá Para que nos cuidamos ¡Diapárate! ¡Diapárate! Me lo deja usar Ojalá tenga el de perro muy vente Llega cabreado Meru, meru ¡Mario! ¡No contaste como trampa! Vamos a hacer el meru, meru bien Sin tocar eso Vamos los dos juntitos Con cuidado No pase esa escalera Que es lo más difícil de esta parte Y arranca Mario, ya salió el meru, meru Y hoy no va a hacerlo bien No, no, ya Meru, meru Dale, corre Toma, toma ventaja Toma ventaja Viene una pelota Gira la cámara Por favor, gira la cámara Gira la cámara No, pelota Ni para eso salte Gira la cámara Gira, gira, gira ¡Sube! ¡Toca! ¡Toca! ¡Toca el palo! ¡Toca el palo! ¡Toca el palo! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo también! ¡Wuuh! ¡Estoy tratando de una película por... ¡Jajaja! ¡Estrella! Si ella entro... Yo también ¡Jajaja! 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 ¡Es! ¡Eso es en los cuadros! ¿Verdad? Si ella entró, yo también Y bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy Se despide yo, Mario, hasta el próximo video Un besazo, un abrazo y hasta la próxima Mario, twerking para la audiencia Hasta la próxima, nos vemos, chao chao